Bien, jóvenes, buenos días. Vamos aquí a dar un tema de comprensión lectora, ¿sí? Hoy estamos a 8 de noviembre de 2021. La página es exactamente la 226. Es un tema de comprensión lectora, ¿ok? Me hacen saber cuándo ya tienen la página. Pongan la fecha de hoy. Hoy estamos a 8 de noviembre de 2021. Este es un tema de comprensión lectora. Y nos está hablando de qué se trata la información en un extintor. A ver, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un extintor? Sí saben, ¿verdad? Lo que es un extintor. Sí, probé. Bien. Pueden observar aquí en la página 226. Vamos a, este es un tema de comprensión lectora. Como les decía, vamos a observar. Dice, un extintor, extintor, consiste en un cilindro cargado con una sustancia capaz de apagar el fuego. Normalmente el extintor tiene que estar en un lugar visible, ¿verdad? Esta puede expulsarse a presión por una boquilla. El extintor puede ser cargado por una persona y acercado al lugar de mergés. Bien. ¿Ustedes recuerdan un incendio que hubo hace muchos años donde murieron varias personas? Donde murió varias personas, ¿se acuerdan? Creo que eso fue allá en la que se le llama la cresta. ¿Lo recuerdan? De un bus que se quemó. De un bus que se quemó. Que murió mucha gente. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Se hicieron algunos corazoncitos. Creo que el bus se llamaba el 9B11, algo así. Bueno, una de las cosas primordiales en ese accidente fue que no había un extintor. Por eso la gente se quemó. Porque no había un extintor. De pronto, si hubiese existido un extintor, se le hubiese hecho más factible a la gente a la hora de salir de ese incendio tan desastroso. Bien. Existen diversos tipos de fuego. Según el tipo de combustible, un extintor sirve para apagar algunos tipos de fuego, pero otros no. No, no se debe usar agua en incendios donde haya electricidad. Miren, aquí aprendemos todos los días algo importante. No se debe usar agua en incendios donde haya electricidad. Entonces dice aquí, eficacia de los agentes extintores. Este es un tema que nos ayuda a nosotros a informarnos. Un tema de comprensión lectora. Nos ayuda a informar. Bien. Repito, a los que vienen entrando, estamos en la página 226. Eficacia de los agentes extintores. Agente extintor. Agua. Chorro. Clase A. Materiales sólidos. Bueno. Clase B. Combustibles líquidos. No aceptable. Clase C. Combustibles gaseosos. No aceptable. Clase D. Metales químicamente muy activos. No aceptable. Agua pulverizada. Excelente. Aceptable. Clase B. Clase C. Combustibles gaseosos. No aceptable. Clase D. No aceptable. Espuma física. Bueno. Bueno. No aceptable. No aceptable. Polvo. Polivalente. Bueno. 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 No aceptable. No aceptable. Polvo seco. No aceptable. Clase B. Combustibles líquidos. Excelente. Clase C. Combustibles gaseosos. Bueno. No aceptable. Nieve carbónica. Aceptable. Aceptable. No aceptable. Y no aceptable. El extintor. Incluye información que identifica los tipos de fuego sobre lo que es eficaz. Asimismo especifica las instrucciones básicas de uso. Sobre todo la manera de remover el seguro para que la sustancia pueda ser liberada por la boquilla. Jóvenes. ¿Se ve que estoy compartiendo pantalla? Sí, profe. Ok. Dice. Clase de fuego. Lo podemos observar aquí. Determina para cuáles clases de fuego sirve el aparato. Equipo apropiado. El extintor disponible debe ser apropiado de acuerdo al tipo de fuego que podría producirse y a los materiales y artefactos presentes. Muchas veces pensamos que cualquier extintor sirve. Ya nos estamos enterando de que hay diferentes tipos de extintores y que no todos pueden apagar el, dependiendo del incendio en que se trate. Ya vimos que cada uno tiene su uso. Modo de empleo. Consulta las instrucciones para un uso eficaz. Consulta el instructivo gráfico para utilizar el equipo. Conoce las normas para garantizar su funcionamiento. Fíjense. Estamos viendo un tema de comprensión lectora y es un extintor. Que es capaz de apagar el fuego. Pero no podemos utilizar ese mismo extintor para todos los tipos de incendio. Bien. Solicita permiso para tener acceso a un extintor y lee la información impresa en su cuaderno. Bien. ¿Alguno de ustedes tiene en casa o en algún momento para llenar esta información del extintor? Este es un taller que le ponen a uno. ¿Alguno de ustedes? Bien. Explica si podrías utilizar el aparato para apagar un fuego causado por un escape de gas cocina en un incendio causado por cables eléctricos de alta tensión. Como usted no tiene acceso a un extintor, entonces esta investigación la puede hacer para resolver este tema. Que es de comprensión lectora, la puede buscar en internet. ¿Les parece? Bien. ¿Les parece? ¿Me escucharon? Yo quiero que me resuelvan este punto uno, este punto dos y este punto tres. Pero buscando ya sea en internet o basándose en lo que tienen aquí. ¿Sí me escucho muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Si alguno tiene algún extintor en casa, mucho mejor. Bien, vamos ahora con un tema de comprensión lectora en la página 228 que es acerca del graffiti. El graffiti es una inscripción o una pintura que se ejecuta en lugares públicos, en las paredes, en los muros y en las puertas. Son esos chicos que tienen un gran talento cuando hacen los grafitis, ¿verdad? Las dos características más comunes del graffiti pueden ser público o anónimo. El graffiti, ¿qué es? Es un texto expuesto en público. Todos los grafitis deben realizarse en un lugar en el que puedan ser vistos por otras personas. Anónimo. En sus orígenes el graffiti era totalmente anónimo y consistía totalmente en un texto o una pintura. ¿Pero qué pasa en la actualidad? Cada vez es más común que contenga, firma normalmente el seudónimo del autor. Sí, sí se firma. Bien. Tenemos aquí algunos ejemplos de los grafitis de territorio. Identifica los distintos grafitis sobre una misma pared. De verdad que hay que tener talento para hacer esto. Es común encontrar grafitis escritos sobre grafitis y estos a su vez sobre otros anteriores. A menudo algunos grupos urbanos emplean grafitis como una marca territorial, lo cual puede causar conflictos con otros grupos. Mucha gente se molesta cuando ven estos tipos de grafitis. Yo considero que es un arte, ¿sí? Decoración. Toma en cuenta el lugar donde aparece el texto para definir su connotación social o cultural. En este caso el grafitis decora una asociación artística, es decir, está hecho como decoración. Fíjense, aquí lo podemos observar. Bien, tenemos aquí el enigma. Descifra las marcas del autor y los tipos de letras usados. A menudo los grafitis están compuestos solamente por el nombre con el que se conoce a su autor o grupos al que pertenece. En muchas ocasiones estos nombres resultan muy difíciles de comprender. Ve, podemos observar aquí, miren aquí en la página 229. Analiza los grafitis siguientes. Fíjense este que está aquí. ¿Qué dice allí? En la número uno, ¿qué dice? ¿Qué dice? Como casos, ¿verdad? ¿Qué dice allí? ¿Ustedes qué leen, qué dice? Casos o algo así. Como que se están quejando de algo, ese grafitis, ¿verdad? Ah, fíjense este de qué se tratará. Son como símbolos. Fíjense este. Como que fuera un payaso. Sí. Menciona las características de los lugares donde aparecen los grafitis anteriores. Se ubican en paredes aparentemente secundarias junto a zonas de tránsito peatonal y de vehículos. Lectura de grafitis. Características estéticas. Esto le toca a usted. Pero usted, la parte, la 229 la va a realizar usted referente a los grafitis, analizándolas, un tema de comprensión lectora. Y la parte 227 para discutir la mañana. Le toca trabajar a usted. Recuerden que son temas de comprensión lectora. En este caso nos está dando una breve información de los extintores, ¿verdad? En la página 226. En la página 227, si usted tiene un extintor en casa, usted puede resolver esta información. Si no, usted lo hace investigando. ¿Sí? Y lo hace en su libro para que pueda aportar en la clase. Y en la página 229, estamos trabajando lo que es el grafitis. Así que usted va analizando el grafitis y va a dar su respuesta aquí. ¿Sí? Página 229 debe trabajar y la página 227. Bien, jóvenes. Gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Les voy a dar el tiempo para que puedan resolver esto. Y mañana, Dios, primero nos vemos para resolver esta parte, para discutir. No se vayan todavía, que voy a pasar lista. Me dicen presente cuando escuchan su nombre, por favor. ¿Sí? ¿Sí me escucho? ¿Verdad que sí? Sí, profe. Sí, profe. Acevedo Kevin. Presente. Christopher. Presente. Anthony Arcian. Cristian Camarena. Carrasco Cariani. Presente. Espinosa Valery. Presente. Profe. Presente. González Liss. Valery Marmolejo. Presente. Ya te tomé la asistencia, Cristian. Montenegro Zahid. Kenyuri Pineda. Presente. Ileana Sánchez. Presente. Santos Girlen. Presente. Zacar Gómez. Presente. Ricardo Moreno. Ricardo Moreno. Esp slows. Ileana Sánchez. Adiós. Gracias.